¡Ventra a boxes! ¡Tiene el alenón jodido! ¡Karma, chaval! ¡Nice! ¡Donato! 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 ¡Me cago en la puta! Los que... Sí, pero los que estaban detrás te iban a recortar si te quedabas fuera. Por eso te... te metíamos. ¡No puede ser, boludo! ¿Qué hacen? Vale, madre mía, tío. Vamos. Con cuidado, ¿eh? Donato doblado. Es que Donato la he liado. ¡Hostia, Mario! ¡Cuidado, cuidado! No preguntes por qué, pero estoy quinto, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Me acaban de llevar puesto. Primera del mundial. Ya voy, último, chavales. ¡Hostia, hostia, Mario! ¡Qué barbaro! Muchísimas gracias. Y el otro tirando marcha atrás aquí, hijo de puta. ¡Me quieren hacer un sándwich de Ferrari! ¡Me quieren hacer un sándwich de Ferrari! ¡No, no, no! ¡No! Te ha llevado puesto full-over, tío. Vale, voy a hacer clip, porque se lo voy a reclamar. ¡No, me empujaron de vuelta! Ha sido... ha sido full-over, tío. No, y de vuelta, pues. Es un gilipollas, tío. Es que no sé para qué hacen esto, tío. Cárter está en nuestro mundo. Cuatro décimas por debajo significa que se colocaría segundo, recordemos. Cárter le saca uno con dos segundos a Betra. Eso es, es que cuatro décimas es quedarte segundo. Nos preguntan por el chat qué le ha pasado a Ander, qué le pasa. Ha tenido un accidente y se ha retirado de la sesión. Va a pasar por meta y con ese 27. Seis, se coloca segundo. Frenada de la 22, giramos a izquierda. Sector número 2 a 1, punto 2. Viene mejorando. Muy bien, Danizen. Que se puede colocar tercero, ¿eh? Va a andar ahí en la tercera y cuarta posición. Abrimos DRS nuevo. Segunda zona. Vamos a la frenada de la 27. Importante frenar bien aquí para buscar un paso por curva bueno. Hay que buscar la atracción, pegarse al muro. Se ha dejado unos centímetros ahí, pero pone el pie bien encarando a meta. Y vamos a ver, Danizen, sexto. Sexto. 28-8. Y qué bonito, chicos, ver una clasificación diferente. Una clasificación donde sí, Cárter está primero. Métod, los cuatro galácticos, segundos. Quizás faltará Routre, Ander no está. Pero luego tenemos a Betra y Sevenkane, Pereira, Danizen. Y luego ya estaría Vicens, que suele estar un poquito más arriba. Le está costando con el setup predeterminado en este gran premio, en el hándicap que trae este año el Mundial. Permite a todo tipo de pilotos soñar. No tiene tiempo todavía. Vamos a ver qué materializa y se pega, pero lo máximo que puede. Almura, esa publicidad de Aranko. Quiere coger ese deber rebufo. Ojo, eh. Se coloca segundo. Segundo, va a compartir primera fila si nadie dice lo contrario. Por detrás, con Karcher. Y viene DJ Mario. Vamos a ver, decimos esto, 1.37. Muy atrás, muy atrás, DJ. Vamos a ver lo que hace Bayavid. Dicen que la cabra tira al monte. Veamos a ver. En este redebut, en este inicio del 2024, de la decimotercera, se catapulta la decimoprimera. Bueno. Ahí, el semáforo que se empieza a encender. Cuando se apaguen las cinco luces rojas, arrancará el gran premio de Yeda aquí en el Mundial de Fórmula 1 Online. Arranca. Y por detrás hemos tenido un piloto que se ha saltado a la salida. Tanizen. Mientras tanto, llegan a la primera curva. De momento, sin ningún tipo de problema, aguanta Karcher en la primera posición. Vigen se podía colocar tercero adelantando a los dos. Alfa Tauri en estos primeros compases. De momento, salida limpia. Ana Marrero perdiendo posiciones. Y por detrás había un poco de tapón, Ortuño, por lo que veía. Pero todo limpio. Bueno, pero qué locura. Grefg, que se estampa. Grefg, que pierde posiciones. Baja la decimoctada posición. Y veíamos una muy mala salida de Betra del Alfa Tauri en contraprestación del Ferrari de Evites, que se ha colocado tercero. Karcher, una salida impecable por su parte, con ese staff libre, con cero hándicap en el día de hoy, que lo tiene todo a favor para conseguir este gran premio en Arabia Saudí por tercer año consecutivo. Se va largo. Rotren a punto de llevarse a Karcher, Ortuño. Sí, ahí estaba intentando atacar con todo. Van los dos ahora con Blando. Ha salido también Rotren después de haberle visto que ha salido con ese neumático Blando. Ha querido emular también el piloto tinerfeño. Y cuidado con la salida que se ha marcado Vicens. Van Peter, que se ha metido ahí, entre medias de los hombres de Alfa Tauri, en la batalla de Tuatú, en paralelo con Seven Kane, en la curva número dos. Chapo por Vicens, que es tercero. Salida de Grefg. ¿Qué le ha pasado en esta salida? Empezaba decimo y bajaba la desmontaba. Vale, cuidado con ahí. Vale, bien, bien, bien. No tiras a la derecha. Izquierda, izquierda. No. No lo creo. La detrás, atrás, por detrás. Grefg baja a la... Ahí lo tenemos. Última posición. Ana Marrero fuera. Y raro que salga un virtual safety car con un DNF. Vamos a ver cómo sacan los comisarios el coche de la pista. Pero Ana, que está fuera en su debut aquí, en Arabia Saudí. Se ha ido fuera. Se va a la vejésima posición. Y que esto va a ser una posición, pues, que ahora para Mettos y para Grefg. Vicens que está haciendo una carrera impecable. Se ha escapado de V3 de Seven Kane, de los Alfa Tauri. Que iban a defenderle con perfección. Y Vicente, sobre todo, no ha escapado de ese DRS de Rotren. Repetición, replay. DNF, Ana Marrero. Vamos a verlo. Silencio. ¿Se ha ido a boxes? Sí. Sí, con Tanitay, creo. Vale, tengo con Mettos también. ¡No! ¡Hala, qué putada! Algargas en la dos. Pierde la parte trasera del coche. Se queda cruzada. Salida de Baydavid. Vamos a ver. Que quizás Baydavid ha sido quien ha golpeado a Grefg. Vamos a verlo. Sale fatal. Aquí vamos a salir de dudas. Para saber lo que ha pasado. Baydavid por fuera en la uno. Ahí alargando por dentro la dos. Sí, sí, sí. Va a ser aquí. Cuidado. No, culpa de Grefg. Pero, ¿qué haces, Grefg? ¿Qué haces, Grefg? Tú tofas un culo. Bueno, bueno, cuidado. Rotren encima en la chepa ahí, Javi. De Karchez. Primera intentona. Vuelta número 3 de 25. Esto ya arranca. Y aquí el DRS que ya se puede abrir. Rotren que se va al exterior. Lo va a hacer en la uno por fuera. Lo tiene ya. Karchez que frena más tarde. Se tira al interior. Se pueden tocar los dos pilotos. Intenta hacer enlacido. Karchez no tiene la opción. Vuelta rápida para Rotren. 1'31'3. Se pone líder de la carrera. Rotren que está apretando un poco más con la batería. Recordemos que tiene un hándicap. Un hándicap que Karchez no tiene por ser el quinto actual de la competición. Y eso le impide tener un setup libre. Cosa que, como digo, sí que tiene el Williams de Karchez. Por lo cual, debería ser un poco más rápido en pista. Veremos si es capaz de materializarlo. Porque Rotren, aun gastando un 20% más de batería, se ha colocado primero. Kevin Kane se coloca tercero. Adelantado a Vicens, ¿eh? Desde que han arrancado, eh. De hecho, los Alfa Tauri con Vicens han tenido ahí… Un tira ya floja en la salida. De hecho, ha salido del lado beneficioso por parte del piloto de… Ferrari. Y ahora, bueno, Kevin Kane, que tiene muy buen ritmo… Vamos a ver lo que ocurra. Vamos a ver la repetición. Sí. Repetición de Vicens. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me la relanzaba. Venga, suerte, Chava Dales. Concentración. Ganaba dos posiciones Vicens. Superaba los Alfa Tauri. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Se paga el semáforo. Sale muy bien los primeros metros. Se come a Betra. Se mete entre medias de los dos Alfa Tauri. ¡Qué salidón! ¡Qué maravilla! Buah. Impresionante, Vicens. Chapo, qué salida tú. Y ahí está Kártez, que se coloca primero, apretando un poquito, pero sin utilizar absolutamente nada la batería. Ahora mismo vuelve a ser líder de este gran primer AXUBI, pero a la… Cuidado, aquí va Rotren. Rotren gastando la batería. No va a ser capaz. Ha tocado el freno, Rotren, en recta, ¿eh? Salida de Ander, vamos a verlo. No ha salido tan bien. Salida también, en los primeros metros. Por ahí yo creo que va a ser difícil, pero se mete, ¿vale? Se me acaban de joder… Con Polotelli a la derecha. Mucho cuidado en estos primeros metros. Uh. Ahí el incidente de Grefg, también. Pues ahí está Grefg. Está Grefg estrellado también, no me lo puedo creer. Ya sabes cómo va a la vez, tú. Se lo va a copiar el Karcher. Quiere seguir con la batalla que está teniendo ahora mismo con Karcher. Vaya toma y daca, ¿eh, Pit? Vaya toma y daca entre los dos. Sí, qué barbaridad. Vemos cómo Betra tenía algunos problemas. Betra que baja a la octava posición. Veremos a continuación qué le ha pasado al piloto de Alfa Tauri, que estaba haciendo una carrera impecable. Le deja a Mercedes de Dios, a Seven Kane, tercero actualmente. Y veremos si es capaz de mantener ese podio provisional que tiene el cantante argentino. Mientras tanto, Vicente sufriendo mucho con la batería. Perera va a la caza. Hay Karcher gastando un poquito, pero claro, me va a coger el DRS. Me va a ir por dentro, 335 kilómetros por hora. Y el mayor punto de frenada ahí en el circuito. Uy, se toca todo. Cuidado con eso. Cuidado ahí con ese punterino. Pero irá que adelanta Ander. Por favor, el pop de Ander también estaría muy bien verlo. Karcher-Rutern va a ser una pelea de adelantamientos constantes, pero Ander que suba a la quinta posición. No nos perdamos este tipo de detalles. También muy importantes en la zona media y alta de la clasificación. Vamos a ver aquí el piloto de Aston Martin. La cabra, también llamado por muchos. Y en esa persecución con Diego y Mario, que ya hemos visto, y ya bien sabe él, que no es uno de sus circuitos favoritos. No es uno de los circuitos donde vaya más ligero, también con ese mando. Es muy difícil, Lleda, por lo cual. Veremos qué tal se le da al piloto de Ferrari el día de hoy, que ya está por la novena posición, por la novena vuelta. Noveno Diego y Mario. Y Guanyar que va a la caza. Curva 27, la toma francamente bien. Mucho mejor que Diego y Mario. Le va a coger el rebufo, se va a retroalimentar de él. Y le va a pegar una pasada que no se lo va a reconocer ni el tato. Ahí está. Le coge el rebufo, va por dentro de RS. No creo que quiera gastar ahí DJ Mario porque es en vano. Y Guanyar que ya es octavo a Ampeter. Bueno, vemos la zona alta de la clasificación. Rotten Karchez, Seven Kane colado en esa tercera posición. Segundo ahora mismo. Karchez que ha tenido un problema. ¿Qué le ha pasado aquí a Karchez? Efectivamente Seven Kane le acaba de adelantar. ¿Se le habrá caído? Cuidado, eh. Porque está bajando posiciones, quizás. Y a siete segundos Seven Kane de Rotten. Efectivamente, algo le ha pasado al piloto de Williams. Yo creo que se le ha caído. Que ha perdido ocho segundos. Y Vox, Vox para Seven Kane y para Karchez. Claro. Sí, Karchez y Seven Kane a Vox. Ander que sube a la segunda, evidentemente. Y este es Mikkel con Pepe. Curva 1. Cuidado, eh. Uy. Bueno, bueno, bueno. Consigue parar a punto de tocarse los dos. Pepe por fuera. Pepe por dentro. Cuidado, que se tocaban. Todo en orden y a seguir. Vuelta 11 de las 25 que tenemos programadas. Enseguida pasaremos el ecuador de la carrera. Y este es Métod sobre Zarkor. Muy bien. Buena pasada de Métod. Que sabemos que tiene el nivel. Tiene la calidad. Uy. Y se tocan. Cuidado, porque es Karchez. Se la devuelve Zarkor en la 13. No, no, es Karchez. Es Karchez. Es Karchez. Ah, no es Karchez. Es Karchez en la 13 por dentro de la peralteada. Métod que había provocado el adelantamiento. Y bueno, con toque incluido. Karchez por dentro de la 13. Curva izquierda. Y nos vamos a por la siguiente curva. Rotren acaba de parar. Está parando ahora mismo. Así que Ander debería colocarse líder provisional de este gran premio de Arabia Saudí. No, Ander pues para también. Ander para también. No se va a jugar con el cinemático blando que tenía ya bastante desgastado. Por lo cual, Miquel segundo. Pereira segundo. Miquel primero ahora mismo de forma provisional. Y ojo con Rotren que aquí se está jugando la carrera. Porque está con dos pilotos que no han parado. Pero que pueden condicionar su carrera. Adelanta ahora a Miquel sin problemas. Pero viene Pereira que aprovecha el DRS para adelantar a Miquel antes de la 27. Esto no es un error porque Pereira tendrá una gran DRS. Se le va de atrás. Se le va de atrás. Pero ha perdido el coche. A punto de tocarse los dos. Ahora van a activar los dos el DRS. Ahí lo tenemos. Duelo de DRS en recta. Pues ese mano a mano. Que bueno, se va a certificar la posición en caso de que frene un poquito más. Pereira parece que no las tiene todas con él. Decide levantar. Y obviamente no. Estábamos escuchando también a Miquel decir. Vamos a escuchar repetición. Vale. Cuidado. Con las deboxes. Dale. ¡Uf! Vale. Eso ha sido Bay David. Un poco que es un terrorista ese tipo. Ya, ya, no te preocupes. Tú tira, ¿eh? ¡Pero la concha de tu madre! ¡Hostia! Nos la han quitado. No, ¿quién ha sido? Nos la han quitado, pero en venta. Me encanta. Pero se han dejado el lujo de la imaginación. Me encanta. No me lo puedo creer así. To me continue. Ahí está la siguiente parte. Gracias por dar el follow y suscríbanos. Tú tira, ¿eh? ¡Pero la concha de tu madre, boludo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tira, tira pa'lante. Tira, 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 tira pa'lante. A los dos, saca un clip de los dos, boludo, boludo. Ah, qué lastima, Betra. Aquí tenemos una reclamación importante que seguramente tendrá sanción la semana pasada. Betra era el que sufrió una sanción de 10 segundos por llevarse puesta media parrilla en la salida. Y en este caso habrá… ¡No, alguno! ¡Se han tocado! ¡Alguno! ¡Alguno! No, no, es Ander con One Yard. Ander con One Yard. ¡Sefty Car! Bueno, 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 bueno. ¡Sefty Car desplegado! El segundo del Gran Premio. ¡Madre de Dios! Debo decir que esto no ha terminado. Se me ha puesto muy difícil. No, no, es que estaban en batalla y lo has comentado antes, Javi, a la perfección. Has dicho, cuidado que aquí Rotren se puede jugar la carrera también. Karchez y Ander con a priori un monoplaza que es más lento como One Yard. No, parada perfecta para Mikel y Pereira que han esperado, o no lo sabemos en este momento, pero ahí los tenemos. Han parado a boxes, parada increíble por parte del Alpine y del Aston Martin que van a mantener posiciones, no las van a perder. Es Ander con One Yard. Lo que ha ocurrido, claro, pero aquí falta una parte de la historia y es que a One Yard por la derecha le estaba adelantando a Karchez y claro, One Yard ha podido asustarse por tener en el interior a Karchez y moverse hacia el exterior. Guau, bueno, molaría ver la repetición de One Yard ya que Karchez creo que no está en directo y poder tener otra perspectiva si es que se puede, si es que One Yard lo tiene activado. Ahí está, desde One Yard, claro, es que encima es una... Es que son dos, mira, la adelantan por la derecha y por la izquierda, no, es que... Uf, sí, pero tiene espacio, ¿eh? Ahí tiene espacio. Se escora bastante a la izquierda. Sí, pero le meten en un problema. Hay que tener en cuenta que One Yard va con mando, ¿vale? Claro. Y es meterle en una situación súper complicada para él de gestionar. En un circuito tan estrecho, tan rápido, que te adelanta un coche por la derecha, otro por la izquierda... Y encima, doblando, ¿eh? Que no es una recta, que estamos en todo momento en una curvatura. Ha pillado a Rotren por sorpresa, Vicens, tirando con todo. A ver, quedan 10 vueltas para final. Si Vicens puede hacer un poco de tapón y llegan por detrás los Karchez, Ander y compañía. Pues bastante importante. Yo creo que Vicens sabe que la pelea con Rotren no la va a tener, no va a pelearle, pero sí que puede mantener una segunda posición, un podio, dependiendo del ritmo del resto de pilotos. De un Ander que va a ir bastante fuerte, de un método, con un neumático blando que también va a apretar. Y ojo, cuidado, de un Karchez que actualmente va quinto y que también se espera mucho por su parte, por parte del equipo de Williams. Nos vamos con la unbuar de Ander Cortés en ese William. Ahora estamos con Karchez, no lo han cambiado. Antes de llegar a la 13 ahí se va a atacar, ahí lo va a atacar, ahí cuidado con Ander. Este es Karchez, perdón, con Pereira. Pereira que lo quiere hacer por fuera, quiere aguantar el tirón por ahí. Karchez que se coloca cuarto. Sí, muy limpio. Neumático medio para Karchez. Neumático blando para Pereira. Sí, muy, muy limpio. Pereira que iba a aguantar por fuera, pero lo ha hecho al límite, pero correcto. Y Karchez que evidentemente tiene prisa por alcanzar la estela de Rotren que está segundo ahora mismo detrás de Vicens. Rotren que le quita las pegatinas a Vicens con mucha más batería, un neumático mucho más nuevo a pesar de ser el medio y Vicente que reconoce que no es su pelea, que no es su carrera. Es adelantado. Cuidado porque ahora mismo está entre dos titanes. Karchez bien a la caza del piloto de Ferrari, Aitor. A la ataque a por Rotren. Queremos batalla. Cuidado. Pereira, fuera. Pereira, fuera. Säfticar, bueno, bueno. Sifticar. Sifticar. Otro Sifticar, Pereira con el carrerón que estaba haciendo Pepe. Ojo, Pereira. Ha pasado. No. No, no. Ay, lo pierde el solo. Sobreviró completamente. Entra muy fuerte en la 10 y pierde la parte trasera y se va contra el muro. Una pena. Por cierto, Sifticar que le ha venido a Karchez que ni pintado porque perdía el DRS con Rotren y ahora se va a compactar todo de nuevo. Vigimario. En la posición 7. Con calma, tío. Cuidado, Pianos. Cuidado, Pianos ahora. Uf, se le va de atrás, ¿eh? Empieza… Lagazo. Uy. Bueno, 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 bueno. Lagazo. ¿El de los datos del móvil no era Karchez? ¡Fumó! ¡Oigo a las pibesas! Y perdía Mario por el lagazo. Y ahí entendemos la posición ganada para Fólagor y para Métod los Mercedes que están en la zona alta. Importante, no se puede rebasar al coche que hay delante. Es decir, te tienes que mantener detrás. Y ya tira Rotren. Esto se pone en marcha. Karchez al ataque, Ortuño. Pues ahí tenemos a Karchez que le va a coger el rebufo. Ahí parece que todavía no tiene la intención de tirarse. Bandera verde que estamos viendo en la parte trasera del circuito. Se lo tiene que preparar. Parece ser que va a seguir la estela del piloto de Red Bull. Y a partir de este momento, claro, a esperar que se habilite el DRS, intentar seguir. Y sobre todo, cuidado, porque viene Seven Game con neumático blando. Un neumático que te va a dar mayor prestación, mayor rendimiento. pero no se puede quedar dormido Karchez y mucho menos. El DRS está al caer. Ander estaba séptimo y ahora está noveno. Algo le ha pasado a Ander, eh. Sí, sí. A ver qué ha pasado. ¡Eh! ¡Se va a cerrar! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Guau! Pues por ese motivo ha perdido posiciones. ¡Sifty Car! ¡Sifty Car! ¡Sifty Car! ¡Sifty Car! Miquel fuera. Miquel fuera. No me lo puedo creer. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Miquel? Ganas ese gap de tres segundos. Estaba detrás de Ander. Vamos hacia la curva número cuatro. No me digas que ha pegado en el interior. ¡Otra vez! ¡Otra vez! La cuatro. La de Stroll. En la curva, tío. En la curva. Otra vez en la curva cuatro. Se ha marcado un Stroll. Un Stroll. Curva cuatro. Stroll lo hizo en la veintidós. Hay que decirlo. Pero vamos. La veintidós y la cuatro vienen a ser primas hermanas. Pues vamos a ver qué ocurre con Karchez ahí de nuevo. Está moviéndose de un lado a otro tratando de calentar ese neumático medio. También lo lleva Karchez ese neumático medio que darán dos giros para el final cuando atraviesen de nuevo la recta principal. Y a partir de ese momento hagan juego porque todo puede ocurrir aquí en Lleda. Se abre levemente. A ver qué ocurre con Rotren. Y fíjate, cómo le trata de leer la matrícula. Cuidado con esos toques. Eso está prohibido. No pueden hacerlo. Eso está prohibido. No se puede poner en paralelo. Eso no se puede hacer. Ahora. Y lo pillo desprevenido. Fíjate. Fíjate que por tratar de hacerlo ilegal Rotren parece que le saca los colores. Dos vueltas para el final. Se ha quedado dormido. El piloto de Williams, y por detrás vaya escabechina la que viene que se tira. Mira, mira a los Mercedes. Ahí está en paralelo. Le tiene que dejarlo. Se tiene que ir por fuera porque no lo ha dejado. Y se le va Seven. Seven perdiendo posiciones. Está cuarto. Cuidado que aquí Seven Game pierde posiciones. Fora Wars, hace 23 segundos. No le viene nada bien el Sefti. Ahora falta de una vuelta a perder muchas más. Y nos vamos ahora con Bay David, con Wanjar, noveno actualmente. Relanzada, qué salida. Sí, y quinto. Cuidado, cuidado. Madre de Dios. Madre de Dios con Wanjar. Que se tiene que ir por fuera. Por detrás también está batallando Bay David con Ander. Ander que también se coloca en serios problemas. Por detrás no lo vemos. Vicens con Follagor estaba luchando. Ander detrás de ellos a la caza. Ahí están. Sí. Cuidado aquí que Vicente lleva un neumático bastante desgastado. Medio. Ander va a ir a la caza. Puede ser que la rebase sea posición que se coloque séptimo. Vicente, bueno, con las acciones de Follagor mantendría eso sí una posición. María en el segundo sector algo ha ocurrido. Ander que pasa a la cuarta. Es Follagor. Follagor fuera. No me lo puedo creer. No puede ser verdad. Cuidado que ha tenido un problema con Seven King con el alerón delantero roto. El piloto con Seven Faenza. El piloto de AlphaTauri. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El Mufas de Javi es increíble. Para llevarlo ya a la barra limpia. El carrerón que estaba haciendo Follagor. El carrerón que le colocaba en zona muy alta y en la última vuelta perdía. No, la curva 22. No me lo puedo creer. Karchez que ha intentado lo imposible. La curva número 22. Vamos a tener que ver la repetición. Otra vez con Tokio. Otra vez va a haber una polémica y estas de las gordas. Estas de las gordas. Qué oportuno fuiste tirándote ahí. Qué oportuno fuiste tirándote ahí. Es lo que comenta pero no importa el color del gato. Lo importante es que cace ratones porque se va a llevar la victoria. Rotten que lo va a hacer. Rotten que es más linda del mundial. Madre de Dios. Inter lo que se viene ahora. Tiene Follagor. Vamos a verlo por favor. En la última vuelta. Aquí lo tenemos. Ay. Se ha carchillado. ¿Qué pasa? La parte del fomoplano. ¡Hostia! ¡No! ¿Qué ha pasado, tío? Se ha quedado ahí. ¡Se ha quedado ahí quieto, tío! Y que Guanyar también se ha ido. Guanyar también se ha ido en la última vuelta. Vamos a verla. La vuelta es larga pero la vamos a ver entera. Guanyar fuera. ¡Qué final de carrera, loco! ¡Sois todos muy malos con la victoria, por Dios! ¡Timo! ¡Dij Mario! ¡Vale fuerte! ¡Sois todos muy malos con la victoria! ¡No es un estilo! ¡No es un estilo! ¡Lol! Oye, ¿pero qué lleva la estrella de Mario Bros? ¿O qué? Estoy tirando. ¡Qué es la estrella de remontada! Vaya vueltos de Grefg. ¡Sale retrasado! ¡No! ¡Cuidado que tienes a Dijka y Mario de la izquierda! ¡No lo tienes! ¡No, no, no! ¡Qué muero hijo de puta este no pase! No puede ser. ¡Qué haces la broma, mi amigo! ¡Qué bebo, qué bebo! Vaya a cerrar. Vaya a cerrar. Vaya a cerrar. Vaya a cerrar. ¡No sé cómo te pasa, Mario, al final! ¡Era el mejor final posible! Una semana más de Mundial. Tenéis todas las reclamaciones anotadas ayer por la FIA ya de forma oficial en la cuenta de Twitter Mundial F1 FIA, donde podréis seguir todas las polémicas así que de la clasificación, tanto individual como también la general, lo más llamativo es la pérdida de posiciones de Rotren debido a la reclamación número 11. Debido a este clip que estáis viendo, donde causa una colisión, pérdida de tres posiciones, más daños. Todo esto es decisión del equipo de la FIA formado por cuatro integrantes bajo la normativa. Aquí te dejo dos vídeos anteriores que seguro te van a encantar. Clicando en cada uno de ellos vas a verlos directamente. Gracias por estar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!